Han pasado alrededor de seis días desde el último vídeo que vieron en este vlog y sí, aquí estoy, en mi nueva casa, en mi nueva ciudad y quería hacer un par de aclaraciones lo primero es que no me vine por tres meses me vine solamente por dos meses y un poco más voy a estar hasta febrero aproximadamente, los primeros días de febrero y bueno, me vine porque mi esposo encontró trabajo acá en Eindhoven Países Bajos así que estamos esperando el tema de mis papeles para que me pueda ya venir de manera permanente sin embargo, por todo lo que les contaba en el vlog toda la carga anímica que estaba pasando toda la situación, cómo me estaba sintiendo el hecho de extrañarlo mucho también y el hecho de muchas cosas, muchos sentimientos tomé la decisión de mejor pasar las vacaciones, las festividades acá en la ciudad con él y obviamente hacernos compañía mutuamente y apoyarnos mutuamente en todo este proceso así que, ¿por qué no mejor esperar a que salieran los papeles de manera permanente acá con él que hacerlo en Chile? si podía hacerlo, si tenía la oportunidad y tuve la oportunidad de poder hacerlo entonces, ¡lo hice! ok no sé cómo empezar este vlog no sé cómo lo voy a titular pero aquí estoy contándoles sobre lo que se viene para mi vida y por supuesto para el canal porque también va a involucrar cambios en el canal oh, ya me emocioné y empezaron a brotar unas pequeñas lagrimitas me voy de este departamento y estoy muy emocionada por eso porque es algo bueno, chiquillos es algo muy emocionante hace aproximadamente un mes no sé cuándo vaya a subir este video pero lo estoy grabando en noviembre en los primeros días de noviembre así que todavía no se cumplen ni dos meses pero bueno, hace un mes firmé el acuerdo de unión civil con mi pareja y estamos muy contentos por eso obviamente estoy muy emocionada muy feliz de verdad que estoy in love con toda la situación y por supuesto con él obviamente y bueno a raíz de lo mismo es que me voy del departamento porque me voy a cambiar de ciudad y no solo me voy a cambiar de ciudad sino que me voy a cambiar de país y no solo me voy a cambiar de país me voy a cambiar de continente, chiquillos así que sí no puedo creerlo pero bueno teníamos planificado esto hace mucho tiempo si no era un destino iba a ser el otro así que finalmente esto iba a pasar de una u otra manera en un inicio voy a pasar tres meses en Países Bajos pero en un futuro espero estar de manera indefinida allá porque mi pareja encontró trabajo allá y obviamente tengo que estar ahí con él para apoyarlo como familia por temas generales de papeles de visa que estoy esperando no me puedo ir definitivamente todavía pero no quiero esperar más entonces sí ese es el inicio este es el blog de inicio y vamos a ver cómo va yendo todo esto así que sí fui a la casa de mi abuelo y me traje me quedaba finalmente una sola caja voy a enfocar a Ragnar porque Ragnar Ragnar hola ya como les decía me quedaba una sola caja yo pensé que me quedaba más pero no quedaba solo una no te comas mi libro y era todo esto todo eso que ven ahí esto eso de ahí un gatito eso de acá y eso perdonen el desorden chiquillos pero es que bueno estaba revisando qué significa esto chiquillos que ya no me quedan más cajas por sacar y que bueno que todo lo que tengo acá es lo que definitivamente me voy a quedar en mi librero ah no quedaban dos bolsas más ok me informan por interno de que me quedaban dos bolsas más por revisar así que las voy a revisar ahora chiquillos y Hola chiquillos Hace mucho tiempo que no he dado actualización Del vlog, del viaje Y hoy día Voy a empezar a guardar cosas La verdad es que no me siento Muy bien hoy día Me siento extremadamente Abrumada Como yo les comentaba Todo esto del tema Del viaje Significa que Que tengo que sacar Todas las cosas del departamento Vender todo O regalar Vender, sacar, entregar Etcétera, etcétera Y ya me queda Una semana Y media Un poquito más quizás Acá en el departamento Y siento que no he avanzado Con nada Tengo algunas cosas Grandes Vendidas O ya con nombre De a dónde se debe venir Pero siguen acá En el departamento Entonces Me tiene muy abrumada Toda la situación De De sacar las cosas De sacar las cosas Es un proceso que estoy haciendo Perdón No acostumbro No acostumbro Subir Cosas Cuando me siento así Como les decía No acostumbro Subir cosas Cuando me siento así Abrumada Porque Creo que La intención del canal Es otra Así que Es como más bien Entregarles Un poco de De alegría Y de diversión Y de Hablarles sobre libros Y cosas así Siento que no viene al caso Pero Hoy día Sí que me siento Muy Muy abrumada Entonces No es solamente Sacar las cosas Chiquillos Sino que Es el todo Es una mezcla De emociones Es un poco Abrumador Todo este proceso Y Sentirse también Bien Bueno Sí Así que bueno Hoy día Lo que voy a hacer Es guardar los libros Tengo que guardar Todas esas cosas Los libros Y algunas cosas Que quizás Quiera conservar Para ir a dejarlas A la casa de mi mamá Voy a desarmar Los muebles también Los libreros Que tengo Voy a mostrarles eso Así que Eso vamos a hacer ahora Sí Mándanos a la hora Porque de verdad Que tengo mucho que hacer Así que vamos a empezar No había hecho Ninguna actualización De este vlog Hace mucho tiempo Pero Han sido días caóticos Hoy día Es el día del viaje Estoy preparando ya Las cosas Es temprano Nos vamos al aeropuerto Yo creo que En unos 5 10 minutos más Tengo las maletas Tengo la mochila lista Tenemos todo Todo listo Vamos a ir a Santiago Con mi hermana Y mi mamá Y eso Como para hacerle Esta actualización Más rápida Porque como les decía Hace días muy caóticos Entonces no He hecho muchas actualizaciones Entre medio Estuve de cumpleaños Armamos el pinito Como vieron Que se ve precioso Entonces han pasado Varias cositas Pero Esta actualización Como para recordar De que estaba grabando Este vlog Estuve de cumpleaños Para recordar Estuve de cumpleaños Estuve de cumpleaños De que estaba grabando look Bueno, me da un poco de vergüenza grabar acá afuera, pero en fin, estoy en Madrid, estoy esperando el vuelo para Amstaphan Fueron unas larguísimas horas en el viaje de Santiago a Madrid, ya no doy más, me duele todo el cuerpo Pero estuvo bastante bueno el vuelo, bien tranquilo, no me perdí, no pasaron ninguna de las cosas que pensé o que pasaban en mi mente Que no pasaron en la vida real, me queda como una hora, no, miento como 45 o 50 minutos más o menos para poder esperar Y eso, así que aquí estoy, no tengo frío, me duele un poco el estómago, solo eso de la emoción Y solo eso, el tema del viaje Y esto significa que evidentemente se vienen algunos cambios para el canal Voy a estar subiendo contenido sobre blogs diarios También tengo pensado hacer otras visitas a otros lugares que me han encantado de acá, de lo que he visto También cosas que no he visto todavía y que me encantaría verlas por primera vez con ustedes Así que va a venir una especie, no sé si de cambio, pero voy a agregar más contenido del día a día a este canal Evidentemente los libros no van a quedar afuera, quiero mostrarles en algún momento los libros que me compré Creo que el día después de que llegué, uno de los lugares a los que fuimos primero Creo que fuimos a desayunar y fue a una librería Así que compramos, yo me compré dos libros y me regalaron dos más Así que quiero mostrarles también qué libros fueron, cuáles voy a estar leyendo Con esto, como les digo, estoy súper contenta porque se abre un mundo de posibilidades para nosotros acá en el canal Muchas gracias por ver este video, recuerden que pueden patrocinar navegando entre libros Se vienen también actualizaciones para Patreon y para Ko-fi Voy a estar actualizando también esas regalías porque me voy a dedicar con todo a Nel Así que eso también es otro de los cambios que he estado haciendo estas últimas semanas, este último mes Y bueno, ya, no me explayo más, dejo el vlog hasta acá, espero que estén muy bien, cuídense mucho Nos vemos en un próximo video y espero que estén súper bien, adiós, bye Chau! 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 Chau!